Gracias, buenas tardes. Según la empleada de esta tienda, el agresor estaba encargado de abrir este miércoles el local, cuando aprovechó que no habían llegado los demás empleados para encerrar y golpear en la parte de atrás a la dueña del establecimiento y llevarse una cantidad de dinero aún no especificada. Esta informó además que a quien acusan de agredir a la dueña de esta tienda desactivó las cámaras de seguridad antes de cometer el hecho, procediendo luego a huir. Para abrir la tienda se le entrega la llave a uno de los empleados para que abra, y tiene que abrir el almacén también, entonces parece que él aprovechó que no estaba el otro empleado, ni yo tampoco, y se sequestró a la china allá arriba en el almacén. ¿Y a ver si la golpeó? Sí, la golpeó, la maltrató. Asimismo, los trabajadores de esta zona manifestaron que los actos delictivos son frecuentes, pese al patrullaje de las autoridades. Después de las 10 de la noche, hasta los ratones que andan en la calle andan robando, no hay que decirle más nada. ¿Y de día no? De día han asaltado gente, pero no tan frecuente como lo hacen de noche. Se meten mucho en la tienda, abren la tienda cada rato, de noche, de madrugada, aquí se roban mucho. Por su parte, la policía informó que ya fue identificado quien fuera empleado de esta tienda, se trabaja en su búsqueda y captura. Hay algunas informaciones que todavía no están claras, apenas fue esta mañana, pero ya lo importante es que ellos presentaron su denuncia, nosotros lo tenemos identificado y estamos trabajando sobre ese caso. Según versiones, la dueña del local se encuentra hospitalizada luego de las lesiones provocadas por quien fuera su empleado. Hasta el momento es todo lo que tengo, ahora retorno con ustedes. Gracias.